Bueno, y la maravilla también de venir a un lugar que pertenece al Estado local, al Estado municipal, pero que no está abandonado, que está divino, lindo, con alegría para los chicos. Y lo que nosotros queremos desde nuestro gobierno, desde nuestro espacio político, es eso, es generar condiciones para que la gente pueda desarrollar su propio proyecto. Seguimos acompañados por Gabriela, que tiene un alto cargo a nivel nacional, pero no pierde esta frescura del contacto y este afecto con la comunidad, esta cosa horizontal que queremos tener como proyecto, que es estar siempre a la altura de la gente y trabajando con la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!